Hola, de regreso con otro boletín de AMENoticias, información precisa. Gracias por la sintonía. Armando García, director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, calificó este miércoles de irresponsables las personas que le están difamando, acusándolo de orquestar el fraude de 1994 y de maniobrar en las elecciones primarias del pasado domingo. García reiteró que en siete años que lleva en la óptica, lo que ha hecho es propiciar la transparencia en todas las instituciones del Estado. Continuando con otra información, Manolo Pichardo, diputado al Parlacem y presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, dijo este miércoles que quedó claramente establecido el fraude en las elecciones primarias del pasado domingo porque no se justifica que Leonel Fernández ganara en el voto físico y perdiera en el voto electrónico. Te recuerdo que estas informaciones serán ampliadas en nuestra emisión 7 de la noche. AMENoticias, información precisa.